Buenas tardes amigos de Estados Unidos nuevamente, el grupo informativo de la Cateco presenta los mejores eventos. En esta ocasión nos encontramos en la inauguración del Centro de Desarrollo Comunitario que el presidente municipal de esta ciudad de la Cateco, Sorio Pérez, nos va a dar una entrevista, va a responder a sus preguntas, para qué va a servir, qué es lo que van a hacer aquí en este Centro de Desarrollo Comunitario. Estábamos escuchando en la inauguración que es uno de los mejores, tal vez el mejor de Puebla. Presidente, ¿cómo están? Buenas tardes. Saludos a todos nuestros paisanos de Gran Estación. Presidente, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo de haber construido este Centro de Desarrollo Comunitario? Bueno, principalmente en campaña encontramos que la gente, lo único que pide es lo que nuestros paisanos se van a buscar a Estados Unidos, pero también, ¿cómo les damos trabajo a nuestra gente o cómo se emplea nuestra gente si no sabe qué hacer? Entonces, uno de los principales objetivos del Centro de Desarrollo Comunitario es precisamente tener talleres para que aprendan un oficio y no pidan trabajo, sea autoempleo. Entonces, esa es parte de la campaña que tuvimos a bien hacer el año pasado y que nos comprometimos para que nuestra gente tuviera una mejor calidad de vida o tratar de que nuestra gente tuviera una mejor calidad de vida. Y empezamos precisamente por eso. Entonces, necesitamos, hoy por hoy, autoemplearnos, no buscar trabajo como un patrón. Lamentablemente, eso no se puede aquí en la mixteja. Entonces, lo que tratamos de hacer es que estos talleres tengan capacidad para que se puedan comer. Entonces, empezamos con talleres de carpintería, talleres de tapicería. El año pasado tuvimos talleres para reparación de aparatos electrodomésticos. Tuvimos repostería, tuvimos cocina. Tuvimos la oportunidad de unos cursos de pintura, tela, bordado. Entonces, todo este trabajo que se va a desarrollar en este espacio como tal, como centro de desarrollo comunitario, es precisamente darle a la gente las armas para poder defenderse allá afuera. Presidente, escuchamos que esta es la primera etapa. La segunda etapa, ¿en qué consiste? Mira, la primera etapa es prácticamente, si lo hablamos en términos coloquiales, la primera etapa es el primer nivel del edificio. El segundo nivel es para la etapa. Ok. Entonces, ¿la reconstrucción a la primera vez a la reconstrucción? Tanto en este como en aquel va a la reconstrucción. Eso es lo que le llamamos segunda etapa. Pero, como primera etapa ya pueden empezar a consumir más. Perfecto. Eso es lo que nos da la noticia. Presidente, ¿a partir de cuándo empieza a funcionar el centro de desarrollo comunitario? A las paredes de mañana, señor. Mañana vamos a tener un grupo de compañeros videntes. Presidente, ¿qué necesita el ciudadano común para poder hacer uso? Presidente, ¿qué necesita el ciudadano común para poder hacer uso? Generar y entrar a estos talleres. Pero, solamente acercarse a ver la programación de actividades. En donde ellos necesiten estar. Entonces tendrán que suscribirse cuando ya esté marido a los talleres. Porque, además, debemos de dejar muy empatizado que hay veces. Entonces, para empezar, ya no sería buena la proposición. Entonces, la convocatoria se estipula con muchos alumnos, con la red, que se pueden visitar. En este momento, esta fecha nos va a dar la selección de la edad. Presidente, mándales un saludo a los que hacemos a los Estados Unidos que nos ven en estos momentos. No, pues saludos. De verdad, trabajamos todavía. Debemos estar esperanzados a que nuestra comunidad siga mirando. De verdad, saludos y agradecerles la oportunidad de llegar hasta sus hogares y de llegar hasta sus trabajos. Por medio de este trabajo. ¿Y ahorita la feria, Presidente? La feria el próximo sábado, el 30 de marzo, digamos, iniciada la feria en Catlán. Será una semana completa, la semana sana, la primera semana de abril. Tenemos un nuevo formato de la feria. Tenemos mucha esperanza en que este formato sea grande a nuestra gente. Tendremos shows completamente diferentes. La feria se abrirá desde las 5.04 de la tarde. Tendremos algo muy novedoso. La feria va a estar con pista de hielo, show en la foca. Nuestros huevos trabajarán prácticamente todas las tardes y noches para que nuestros niños se diviertan. Comentarles que con una pulsera que cuesta 35 pesos, tendrán el libre acceso a cada uno de los huevos. El horario que se abre a las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche. Esperemos que este formato de feria le agrade a nuestra ciudadanía y que el próximo año todavía lo mejora el día. Esperamos contar con su presencia de la familia de Cataluña. Seguridad y transporte, Presidente. Seguridad y transporte. Tendremos que trabajar doble turno en seguridad pública, doble turno en seguridad vial. Ya se pidió a SCT, entonces no lo vamos a hacer nosotros como alentamiento. Lleguen directamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, donde ya hoy se pusieron la señalética necesaria para que se utilice el preventivo. La gente que transita ahí con vehículos. Y el transporte, contaremos como cuatro curvas en las más grandes para que les den el transporte gratuito de lo que es el centro de la ciudad, a la 5 de la feria, que nos va a formar así por este año, de las 7 de la tarde a la 12 de la noche. Esperemos contar con su presencia. Ok, gracias Presidente. Informo para ti el preventivo de la Cateco, Jorge Camposano Rodríguez. ¡Está listo! ¡Listo!